Juanjo, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes, Juanjo? Como si una aplanadora me hubiera pasado por encima. Pues el médico te examinó y dijo que vas a recuperarte muy pronto, hermano. Oye, tienes que descansar y permanecer tranquilo, ¿me oyes? No voy a estar tranquilo hasta que no le ajuste cuenta a la loca, esa de Ignora Rosales. No, me voy a acusar por secuestro, por intento de homicidio. No solo intentó matarme a mí, también a Ruth. Mira, ya eso está en manos de las autoridades, así que no te preocupes más, Juan, ¿eh? Deja que ellos se van a encargar de buscar a esa víbora. Mira, Juancho, ya quédate tranquilo, tarde o temprano la van a encontrar. Y va a pagar por todo lo que hizo. Una criminal como esa no puede andar suelta. Es muy peligrosa. ¿Delito? ¿Cuál delito? Nosotros no sabemos de qué demonios nos están hablando. Y me parece inaudito que ustedes vengan a lanzar semejantes acusaciones contra nuestra nena inocente. ¡Qué porquería de gentusa! ¿Cómo se atreven a señalarnos después de que nosotros protestamos enérgicamente por el secuestro de Juan Reyes? Nosotros rechazamos un delito tan atroz. Para que se den cuenta. Así le paga el diablo a quien bien le sirve. Juan Reyes debió quedar deschavetado después de que se perdió durante tanto tiempo. Solo así se justifica que haya inventado esa patraña tan horrible. Ni el señor Reyes está loco, ni nadie está inventando nada. Les pedimos el favor de colaborar y decirnos en qué lugar se encuentra su hija Dinora. ¡Ay, pero qué insistencia tan espantosa, por Dios! Ya se lo dijimos anoche. ¿Qué más quiere que le digamos? Nuestra nena está de vacaciones. ¡Vacaciones! Ustedes es que son bestias, o no entienden, o es que se hacen, ¿ah? No, no son brutos, pero tampoco son adivinos. ¿Y cómo que está de vacaciones? ¿Y a dónde diablos? ¡No lo sabemos! Y aunque así fuera, tampoco se lo diríamos. No vamos a atormentar a nuestro angelito, ni a guardarle su descanso. Qué bien merecido se lo tiene mi querida primita, sí señor. Pues cuando la capturen va a terminar en un calabozo. Y posiblemente pase una larga temporada tras las rejas. ¡Ay, qué hombres tan odiosos son ustedes, ¿no? Miren nomás cómo nos tratan después de haberles ofrecido nuestra amistad, nuestra simpatía. Zacarías, debemos retirarles para siempre nuestros afectos sociales a esta gente. ¿Pues nos harían un favorcito? No nos interesa ni un poquito relacionarnos con familiares de una delincuente tan peligrosa como Dinora. Mi niña no es ninguna delincuente ni nada que se le parezca. Es una dulce e inocente jovencita. Además, es la más digna y respetable de todas las niñas de la región, ¿me entiende? La más respetable. Que retire los cargos. ¿Se dan cuenta de lo que me están pidiendo? Es tanto como pedirme que felicite a la mujer que intentó matarme. Ay, no siga diciendo disparates. Acepte que todo ese cuento del secuestro y de las torturas no son más que cuentos chinos inventados para perjudicar a nuestra niña. Oigan a estos. Los encontraron medio muertos para que ahora vengan a decir que fue pura invención. ¿Qué tal el descaro? Es que no faltó nada para que su hija nos matara. Y si no fuera por los bandidos que la acompañaban, en este momento le serviríamos de merienda a los gallinazos. Señorita, usted podrá ser muy linda, pero sea confabulado con este hombre para calumniar a nuestra hija Dinora. Ignoro lo que les haya hecho para que ustedes se pongan a destruirla y a desquitarse de esa manera tan ruin. Ah, pero eso sí, van a tener que retractarse de sus palabras. Pues es que aquí no estamos hablando de un juego de niños. Es un acto criminal donde participaron bandidos a sueldo. Mi niña en la vida ha tenido tratos con rufianes. Su hijita no es ninguna niña. Es una mujer más peligrosa que los bandidos que contrató para impedir el matrimonio de Norma y de Juan, ¿sabe? A mi primita le importaba un pepino ese matrimonio. No sea tan chismosa. Estaba obsesionada por su capricho. Bueno, y si ustedes no quieren creer, entonces, ¿qué hacen aquí discutiendo con los otros? Váyanse. Y sigan pensando que su hijita es un angelito que no mata ni una mosca. Les aconsejo que abran bien los ojos con ella para que el día de mañana no se arrepientan de haber confiado. ¿Cuál día de mañana, Eva? Después de lo que pasó es demasiado tarde para esa condenada. No se puede hacer nada por ella. ¿Saben una cosa, señores? Yo no tengo nada contra ustedes. A fin de cuentas, no son más que unos padres que se dejaron manipular de su propia hija. Pero ojo, pónganse abusados porque no tienen la menor idea de los alcances de Dínola. Les pido de favor que se retiren, no tenemos nada más que hablar. No volveremos a confiar en ustedes, señor Reyes. Y a partir de ahora, han perdido a los mejores amigos, vecinos y colegas. Pues quedan muy correspondidos porque no hemos perdido nada. Jamás los consideramos vecinos ni colegas y mucho menos amigos. Me digas toda la razón. Esa pobre gente no tiene ni idea de la clase de hija que tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!